En Dixon creemos en las posibilidades, que un elefante puede ser una nube, o un charco donde saltar, que los mejores pinceles están en tus manos, que hay más formas para darse a notar, y que la diversión no se crea ni se destruye, solo se transforma. En Dixon vemos posibilidades en todo para crear productos siempre sorprendentes que tendrás que probar para poder creer. Dixon, iluminamos tu futuro.